Y todo se encuentra listo para la realización de la primera cita del Campeonato Departamental de Rally, el cual partirá este fin de semana en territorio nariñense y concluirá en Yaguarcocha, en la hermana república del Ecuador. Más de 60 participantes entre automovilistas y motociclistas ha confirmado su director Julián Buccelli, reconocido piloto y emprendedor deportivo de los deportes a motor. Sí, ya este sábado comenzamos con la primera valida del Campeonato de Rally de Nariño, empezando aquí en Paso y terminando en Ibarra, Ecuador, con un prendeo de velocidad en el autódromo de Yaguarcocha. Queremos incursionar con esto, ir subiendo el nivel, que la gente vea que el rally de regularidad es turístico. La hora de concentración será a las 7 de la mañana en la Plaza del Carnaval y luego el recorrido hacia la zona sur de nuestra capital y luego se enrumbarán a Seipiales, donde se realizará una parada y después el desplazamiento hacia la hermana república del Ecuador. Bueno, los vehículos estarán concentrados desde las 7 de la mañana en la Plaza del Carnaval. Aproximadamente el primer vehículo sale a las 8.01 y más o menos estamos terminando a las 9.10, 9.20 de la mañana. Esperamos tener una muy buena participación entre autos y motos. La invitación para que los seguidores del automovilismo se concentren y vivan un verdadero espectáculo con la partida oficial de cada uno de los pilotos inscritos en esta versión 2018 del Campeonato Departamental de Rally. Bueno, las inscripciones son hasta el viernes 20 de abril, hasta las 7 de la noche ordinarias y hasta las 8 y media de la noche extraordinarias. En nuestra oficina queda en el Centro Comercial BG Local 7, con una alianza con la Escuría de los Topos. Gracias.